Este domingo, en su nuevo horario, a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, en análisis situacional, conversaré con el diputado Luis José Marcano, presidente de la Comisión para el Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional, sobre la Ley de las Ciudades Comunales y la Ley del Parlamento Comunal, el rol de las alcaldías y las gobernaciones, el nuevo modelo económico y las nuevas narrativas. Análisis situacional, domingo a las 11 de la mañana por Globovisión.